Los días, Dios los iba a sorprender, Dios los iba a bendecir, y así ha sido, hasta el día de hoy estamos bendecidos, amén, ¿cuánto están bendecidos? Amén. Me levanta la mano, nos están bendecidos, ¿eh? ¿Cuánto están contentos con Dios? Amén. Usted sabe que para Dios no había nada posible, amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Usted sabe que hay esperanza en medio de la crisis, ¿cuánto lo creen eso? Amén. Que hay esperanza en medio de la crisis, amén. Amén. Pues den un fuerte aplauso al Señor, fuerte y al Señor. Los días, los decía así, hay esperanza en medio de la crisis, amén. ¿Cuánto lo creen que hay esperanza en medio de la crisis? Yo creo que hay esperanza en medio de la crisis, ¿saben por qué? Porque no es por mi capacidad, porque no es por mis fuerzas, sino es porque Dios camina con tus ojos, amén. Por eso, háblame su Biblia y déjeme que comparta con usted. Salmo 4, capítulo 4, capítulo 4, versículo 7, dice así. El 6, 6, 7 y 8. Salmo, capítulo 4, versículo 6, dice así. Muchos son los que dicen, ¿quién no buscará el miedo? Miren, en este tiempo, o en todos los tiempos, pero en este marzo, hay muchos que dicen, ¿dónde estaba tu Dios? Hay muchos que nos preguntan, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué ha muerto tanta gente? ¿Por qué tantas personas han pasado tanta necesidad? Pero miren lo que dice aquí el Rey David, en un salmo profético, dice así. Muchos son los que dicen, ¿quién no buscará el miedo? Y dice así la Biblia, alta sobre nosotros, ojo y va, la luz de tu rostro. Tú dices, alegría a mi corazón. ¿Quién nos va a dar alegría? ¿El novio nos va a dar alegría? ¿La novia? ¿El dinero? ¿El quién nos va a dar? ¿El piso? ¿La televisión? ¿El coche? ¿El quién nos va a dar alegría? ¿Quién dice que nos va a dar alegría? ¿Y tú dices alegría a qué? A mi corazón. Porque cuando en nuestro corazón hay alegría, vamos a ver la perspectiva desde otro punto diferente. A ver cuando lo pueden creer eso. El problema de todo esto es cuando lo desconexionamos con el cielo. Miren, si usted tiene un GPS o un GPS, yo no sé tanto inglés. Yo digo, un GPS, yo no sé tanto inglés. Así que usted tiene un GPS y usted tiene un GPS de hace 8 o 10 años. Si se rompa, si una calle la cambiaron de nombre, cuando tú pones la calle, cuando tú pones, por ejemplo, fábrica de colchones, entonces tienes un GPS de hace 10 años que va a llevar a la fábrica de colchones. Pero, como no se ha actualizado el GPS, lo que va a suceder es que te va a llevar al lugar donde estaba la fábrica de colchones, pero esa fábrica ya está cerrada. ¿Por qué? Porque ese GPS no está actualizado. Así somos nosotros. Cuando no tenemos conexión con Dios, vamos a creer lo que otra persona dice. Cuando no tenemos conexión con Dios, vamos a creer a los chismes. Vamos a creer en las críticas. Vamos a creer en las mutilaciones. Cuando no estamos conexionados con Dios, cualquier cosa nos va a molestar. Y vamos a decir como ese GPS, que ese GPS tenía la función de dirigir a la persona si yo quiero ir a la frontería o quiero ir a comprar un colchón en aquella fábrica, pero al no estar actualizado. Nos va a llevar al lugar, pero no está actualizado. Así nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros, al no estar conexionados por el cielo, cualquier cosa que nos venga a nuestra mente, nos va a impedir desarrollarnos. Y entonces el rey David dice, ¿de dónde nos venga bien? ¿Quién nos mostrará? Y mismo que hizo el rey David, que hermoso lo que dice. Y dice así. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará bien? Pero dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y tú dices alegría en mi corazón. Cuando nos desconexionamos del cielo, cuando nos desconectamos del cielo, nos vamos a tener una alegría. Por lo tanto, si usted no tiene alegría, usted no va a tener ganas. Y si no tiene ganas, va a estar desanimado y por eso su fe se va a pagar. ¿Por qué? Porque su alegría dependía de su sueldo. Hombre, es bueno que el jefe te suma al sueldo. Es bueno cobrar adólico. Es bueno cobrar para ella. Es bueno tener un negocio, es capaz de tener un negocio y obtener recursos. Es bueno, pero y cuando no tenga tanto dinero, y cuando no tenga tanta economía, y cuando no esté el novio, y cuando no esté la doña, y cuando no esté el primo, y cuando no esté la tía, entonces ¿qué pasa? Que mi alegría va a depender de algo, o de alguien, o mi hermano, o mi alegría va a depender del cielo. La gente que está desconexionado del cielo, la gente que está desconexionado del cielo, cuando tiene un problema, ya no quiere enfrentar, ya no quiere ayudar, ya no quiere ayudar, ya no quiere bajar a la iglesia, ya no quiere participar, ¿por qué? Porque su alegría depende de algo, o de alguien. Pero es que aquí, déjame decirte que hay algo más que la alegría, que está al gozo del cielo. Tener que digan que el gozo del cielo es más importante que su alegría. Porque su alegría va a depender de algo, o de alguien, y si de cambio, el gozo del Señor va a depender del cielo. El gozo del Señor no va a depender de las circunstancias, sino va a depender de lo que hay dentro de su interior. Aquí quiere que sí la meta es eso. Yo le puse una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros pastores nos discutimos? ¿Qué? Ah, no, 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 no. Entonces, pues si yo discuto el viernes, la tarde con mi esposa, el día de hoy, el sábado, lo pregunto. Entonces, yo voy a ir a depender, o la pastora va a depender de cantar de que el mundo un día conmigo y que se enfade. Esto no es la fe. La fe tiene que ver con certeza. La fe tiene que ver con confianza. La fe tiene que ver con que yo dependo única y inclusivamente del cielo. Entonces, como yo dependo de que exclusivamente del cielo, si hoy me enfado con la pastora, o ayer me enfadé con la pastora, o el viernes me enfadé con la pastora, mi predicación no me va a afectar a la hora de predicar de hecho. Pero le tengo que decir algo, que los días que mejor he predicado, que los días que Dios me ha utilizado, han sido los días que el dios me ha utilizado. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Pues claro, porque sabes qué, sabes lo que, sabes lo que ha dicho el Señor, que no depende de mis habilidades, sino de los demás del cielo. Así que, su felicidad no depende de nada, ni de nadie. Su felicidad no depende ni del novio, ni de la novia, ni del amigo, ni del vecino, ni del dinero, ni del trabajo. Su felicidad, de muerte, de el cielo. ¿A cuánto puede decir amen a esto? ¿Cuánto puede decir aleluya? Eso es el aplauso a Dios. Yo sé que hay afuera del cielo, pero aquí se está en el cielo, ¿eh? Así que, perdón y David dice, muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alta sobre nosotros, que no se os proba tu luz, tu rostro. Tú dices que se venía mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su monstruo. ¡Oh! El mismo dice que es cierto, aunque la gente pueda tener un Mercedes, aunque la gente pueda tener un Porsche, aunque la gente pueda tener un Che Guevara, tú no vistes alegría, escuché bien, para que usted no sienta, no viste alegría mayor que la que tienes. Dice, porque tu luz anuló mi rostro. Y eso quiere decir que la luz viene desde el interior nuestro cuando nosotros nos conectamos con el cielo, cuando nosotros nos conectamos con oración, con ayuno, cuando nosotros nos conectamos con la palabra, cuando la palabra actúa en los ojos. ¿Sabes lo que va a pasar? ¿Sabes lo que va a suceder? Que aunque nosotros veamos a alguien con un Porsche, que es muy bonito, a mí me encanta, por semana bien, que nosotros venimos a estar muy bonito, a mí me encanta, que nosotros pasemos por Louis Vuitton y que no es un Porsche, Louis Vuitton, muy caro, o cuando veamos un caje de cariñón de la que a mí me encanta, está muy bonito, pero ¿sabes qué? Mayor es la alegría que viene del cielo que un caje, que un coche, que una oficina, que un talé. ¿Sabes por qué? Porque después lo defiende. Y el Rey David dice así, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mostro. Es decir, mi alegría era mayor que la de Edison, que su empresa estaba sacerdotando muchos miles y miles de euros. Y dice así, mire qué importante es esto. Porque una de las cosas que tiene que tener el creyente es paz. Una de las cosas que buscan la gente que no viene a Cristo se va a buscar a Yoba, se va a buscar al Kundalini, se va a buscar a ese otro lugar más que ellos necesitan más interior de lo que no está. Y una de las cosas que tenemos que tener el creyente es paz. Y mire lo que le dice, y en paz, en la impresión, me acusé, Pastor, no puedo dormir con la noche pensando en el novio o en la novia. Pastor, fíjese que ayer mi amiga me traicionó, se fue rendido y dijo, ¿cómo puedes mirar mi etiqueta de la foto si no me ha llamado? Me traicionó. No puedo dormir en qué más me siento. Claro que me puede afectar. Pero lo que me está diciendo, cielo, es que te puede afectar, pero eso no te puede, tiene que robar la paz. Porque cuando te roba la paz, algo, o alguien, es que me felicidad depende de algo o de algo. Pero con mi infelicidad no depende de algo, de algo, sino que depende del cielo, puede ser tu porrera mi infelicidad. Y en paz, me acostaré. Y así mismo, dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir con tu hijo. ¡Ago! Alguien viene a vivir la pena de eso. Porque solo tú. A ver, yo creo que no lo falta ser filósofo, ni tener una carrera, ni tener un máster, ni tener nada de eso. Porque solo tú, ¿cuánto lo entiendes eso de ir? Solo tú. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Gracias. Gracias. Pastor. Este mes no van a donar que ven a lo cierto. Pues ya van a ser mi querido. Pastor, me crees en algo. Bienvenido al grupo. Conforme a lo que las personas me han dicho y a lo que las personas hablan religiosos y siguen los predicarios. Pero como yo entiendo que las personas fallan, que yo entiendo que las personas pueden ir en casa, que yo entiendo que las personas hay bebés, hay niños, hay bobos, hay de todo espiritual. Pero como yo entiendo eso y como mi fe no depende de lo que la gente dedica, sino mi fe depende de mi conglomercia o con el cielo. Mi fe depende de mi Cristo, que es el que me ama, que es el que no me funda, que es el que me critica, que es el que me refiere como padre. ¿Cuál es el que me refiere como padre? ¿Cuál es el que me refiere como padre? Eso es como mi perspectiva viene del cielo. Y como todo mi vida espiritual tiene que ver en cuanto a una relación, en cuanto a un amor, en cuanto a la esposa y la esposa. ¿Cuántos saben ustedes que ustedes son la esposa del cielo? La novia del cielo. ¿Y la novia, al novio, qué hace? ¿Lo repudia? ¿Lo odia? ¿O lo odia? Ok, entonces como yo sé que mi esposo, el señor, sí, porque yo soy parte de la novia, entonces el esposo ama a la novia y el esposo dice a la novia, ¿Y la poza qué hace? ¿Bien? ¿Qué? ¿El qué? ¿Va ayer? ¿Y qué dice Jesús? ¿Que vengan a mí qué? ¿Los cansados y qué? Ok, entonces ¿a qué nos está llamando el señor Jesús? A descansar. ¿A qué nos está llamando el señor Jesús? A tener confianza. ¿A qué nos está llamando el señor Jesús? A tener paz. ¿A qué nos está llamando el señor? A dormir confiado a él. ¿A qué nos está llamando el señor? A dormirnos tranquilos, a dormir con una conciencia tranquila, porque cuando tú tienes una conciencia tranquila, ¿sabes qué? Va a tener un proceso natural. Y cuando estés viendo, tú mirando, ahí va a ser Dios que se va del mar y va a tomar el mirado. Bueno, si te has querido, tú estás grande, porque tú eres despreciado. Entonces, cuando la viuda le dice, mi marido era uno de los hijos de los profetas, era un hijo espiritual tuyo. Mi marido te ha estado sirviendo. Mi marido te ha estado recordando. Mi marido era un profeta, pero tengo una deuda. Entonces, lo que le dice el profeta, el profeta no le dice, háblame el hijo, que hay que hacerlo. El profeta no le dice, hay que estar haciendo. El profeta le dice, ¿qué tienes? ¿Muéstrame qué? Lo que tienes, ¿sí? ¿Qué tienes para dar al Señor en este tiempo? No le estoy hablando de hielo. ¿Qué tienes? Tu oración, tu ayuno, tu disponibilidad. ¿Estás confiando verdaderamente al Señor? La viuda lo dudó. La viuda dijo, yo tengo unas vasijas. Ah, ¿y cuántas vasijas tienes? Una u otra por mes. Y piden muchas. Ella no puso dudas. Ella no puso dudas. Fue a por las vasijas. Llegó la vasija y dijo, enciérrate en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque el profeta le estaba soltando una palabra para ella y para su familia. Porque la palabra que Dios te ha soltado para ti, es para ti, no para que la crean los demás. Alguien quiere que se diga en eso. La palabra es para ti, no para los demás. Entonces yo, el otro día escuchaba algo. Y me decía, tiene que hacer una cosa. Yo eso, no lo cuento con la Biblia en ningún lugar. Pero si Dios se lo ha dicho a ella o a él, que lo ama. Hay cosas que Dios nos ama. Y hay cosas que Dios nos dice. La Biblia no enseña el ministerio de ir a llenar las vasijas y que las vasijas se llenan de hacer. Porque no es un dogma. No es un dogma. Pero si fue algo concreto que Dios le habló el profeta, que le habló a él. Entonces, si Dios te ha hablado aquí algo, tiene que haber un resultado. Cuidado, porque si Dios te habló, tiene que haber un resultado. Porque lo que habló el profeta, y cuando se cerró la puerta, lo que sucedió es que las vasijas fueron llenadas. La gente que escucha la voz de Dios, pero que su vida está como saquida, por la mañana va a la iglesia y por la noche cantando para aquí y para allá. Cuando tú estás coleccionado con el cielo, en las vasijas no va a faltar nada. Y en tu casa no va a faltar nada. ¿Sabes por qué? Porque andas con el traductor. Y el cielo va a venir a tu favor. Y los recursos del bien de Dios van a venir a tu favor. Pero solamente para los que acusan a la mañana. Solamente para los que suelen venir. ¿Alguien tiene que decir a ver eso? ¿Alguien tiene que decir a ver eso? Ahora, hay momentos por lo que nosotros pasamos por necesidades y Dios está tratando nuestro corazón. Todo el tiempo no va a ser tiempo de prosperidad. Todo el tiempo no es... Pero sí que tiene que haber una prosperidad espiritual. Hay veces que no va a haber una prosperidad económica, pero sí va a haber una prosperidad espiritual. Y la prosperidad espiritual nunca puede faltar. Porque, ¿sabes qué? La prosperidad espiritual trae prosperidad económica. Pero la prosperidad económica no trae prosperidad espiritual. ¿Cuánto me está siguiendo? 10. Dice Romanos 8, 18. Dice así. Porque hay dolores que son temporales. Pero no estos dolores que Cristo se está formando en nosotros. Porque son dolores de parto que Cristo se está formando en nosotros. Y cuando un bebé se está formando, tú empiezas a notar un cambio dentro de ti. Eso es lo que dice una mujer, que todavía no venía la plaza ni venía el que dar el plazado. Pero todo puede ser que los hombres siguieran el plazado. O sea, no se va así. Entonces, cuando una mujer se siente plazada, empieza a sentir cambios. Empieza a sentir su cuerpo, sus huesos. La manera de hablar, la manera de comer, la manera de sentir el olfato. Se desata. Y empieza a ver cambios. Entonces, cuando hay un cambio, es un dolor que está. Cuando hay un dolor temporal, es un dolor que está forjando a Cristo en nosotros. Mira lo que dice Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aficiones del tiempo presente, no para siempre, ¿eh? De las aficiones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse a la iglesia. Y también hay momentos que te tocan los sesos. Hay momentos que te toca repetir pruebas que haces previo. Hay momentos donde Dios, si no habla de la gloria del viernes, es que una cosa de la tentación y una cosa que Dios no prueba. Dios probó a Abraham. Dios le probó a Abraham y le dijo, ve, que diga, ve a tu hijo, el sac, al hijo de la promesa. Y él dice, y Dios probó a Abraham con su ilusión. Hay momentos que Dios lo prueba y le dice, va a ser obediente. Hay momentos que Dios lo prueba y le dice, va a ser recaso. Va a escuchar lo que Dios le está diciendo o va a escuchar lo que está diciendo la gente. Porque hay momentos que tenemos que escuchar la voz de Dios, no la voz de la familia. ¿Cuánto me va a seguir? Hay veces que tenemos que escuchar la voz de Dios y no la voz de la familia. Porque la familia, mira, que Dios me la bendiga, me sabía, que Dios me la escucho, la amo. Pero siempre hay problemita que si el hermano, que si el primo, que si el tío, que si el sobrino, que si el cuñado, que si la cuñada, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Usted no puede estar pendiente de la vida de los demás. Usted no es el papa franciscano para estar pendiente de la vida de los demás. Usted tiene que tener el tiempo de su familia de su esposa, de su esposa y sus hijos. Y ya, se acabó. ¿Cuánto me va a seguir? Porque Cuando nos enfocamos en lo que dice la familia, cuando nos enfocamos en lo que dice la gente, vamos a estar poniendo nuestra fe en lo que dice la gente. ¿Cuántos saben que la fe por donde viene, la fe por donde viene, por él? ¿Por el qué? ¿Y por el escuchar el qué? Esto quiere decir que si escuchas la palabra de Dios, que si le creas la palabra, tú te transicionas, tú caminas de gloria en gloria. Y tú, de bendición en bendición, esto quiere decir que cuando tú escuchas el chisme, la crítica, y cuando escuchas los problemas de los demás, como lo hace bien por el oído y por el escuchar la palabra de Dios, siempre empieza a escuchar que si Fulano dijo no sé qué, que si Fulano dijo no sé cuánto, que si el tío dice no sé qué, que la última dijo no sé cuánto, que el hermano diciendo que Pastor Raúl nos tiene amor, que el Fulamito qué tal, que el Fulamito para cuál, que el Fulamito para ti. ¿Sabes lo que va a pasar? Que va a estar escuchando la voz de qué? De los demás. Y va a estar escuchando la voz del Cielo. Y ¿sabes lo que dice el Rey David? Y dice, y en paz me acostaré, y en paz me qué? Me dormiré. Y tú me harás confiar que va a alguien que le quise ir a ver. Esto es cuando, así que estoy reñecando, ¿sabes lo que hago? Me cojo, me voy a la nevera, me cojo un bollo, me cojo un refresco y le digo, por ti, y por todos mis compañeros, y por mí el primero. Tú me criticas, yo me pongo un bollo. Tú me tiras con un feo, me voy a hacer a la ciudad y le compro un toque tan sin hogar. Me sacas un chiste, me voy a comprar una manecana por barato. Cambio de sustituir. Críticas y bendiciones. Porque la gente que camina con el Cielo, no le importa la opinión de los demás, que lo que le importa es comportarse como un creyente, que lo que le importa es no estar de chismoso, ni de criticón, ni de nada por el estilo. Que lo que le importa es buscar de Dios, buscar del Cielo, dejar de mirar la pornografía, dejar de mirar a las mujeres así. Que es que las mujeres no son los gentes sexuales, y los hombres tampoco son los gentes sexuales, son dos personas, y tenemos que diferenciarnos entre personas y animales. Porque, si, porque el perrito, cuando huele, en primavera, y la perrita, y no importa de qué tamaño es, el perro sí que lo duele a la perrita chiquitita así, o algo contrario. No le importa si quiere, de como sea, feo o algo, no, 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 no. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? ¿Usted tiene a Cristo? ¿Amén? ¿Usted tiene que dominar su grande? ¿Usted tiene que dominar a la chuleta? ¿Usted tiene que decirle, llevo de continuo todo pensamiento a la diente de Jesucristo? ¿Amén? ¿Por qué justo usted está conectado con el Cielo? ¿Usted está conectado con el Cielo? ¿Está conectado con el Cielo? ¿Está conectado con el Cielo? ¿Está conectado con el Cielo? Esto no quiere decir que cuando usted ve algo bonito, pues tiene que decir que es bonito, no le queda de hoja. Y que usted puede ser tentado, no es pecado ser tentado. Yo diría que no era pecado ser tentado al viento. Y desde que escuchó la predicación, lo van a saber de la señal, no es pecado ser tentado. No es pecado ser seducido. Lo que es pecado es llevar a cabo. Y si caes o sea pecado, abogados tenemos para con el Padre. ¿Está entendiendo? Entonces la próxima vez que le llegue el pensamiento a lo como va a ser, lo va a ser llevado contigo a qué? A la obediencia de Jesucristo. Entonces, encuentra la felicidad en Dios y identifica a tu vida. Tenemos que encontrar la felicidad en Dios y identificar a tu vida. Porque cuando, en lo cual la felicidad depende del pastor, depende de mí, depende del hermano, depende del hermano, depende del hermano, depende de mi vida. Entonces, va a ser como la sola del mar. Va a ser llevado de un lugar a otro. Porque dice la Biblia que el Buda es semejante a la sola del mar, que es llevado de un lugar a otro. Un día quiere arrepender al demonio y otro día quiere citar a mamá Chávez. ¿Vos tú no vas a seguir, hermano? Porque tu fe tiene que desarrollarse. Hay crisis en nuestra vida, hay que nosotros no podemos evitar. Y aunque no lo provocamos nosotros, vienen a saltarnos. Hay problemas que vienen a saltarnos a nosotros, directamente, directamente. Si tu hermano o tu hermana tiene un problema, es tu biotasía que va a saltar. Pero la diferencia es que no es tuyo, no te lo tienes que quedar para ti. Si tu primo tiene un problema con tu tía, un niño, un suelo, tiene un problema, te va a saltar. Pero no te lo tienes que quedar para ti, porque no es tuyo. Esa es la gran diferencia. ¿Cuánto vas a seguir? ¿Qué mami? ¿Qué mami con 25, con 30, con 40 años? Usted ya un adulto dice mami. ¿Yo tengo mi mami también? Usted dice, ¿cómo mami con 40 años? ¿Cómo mami con 20 años? Mami me ha dicho, ¿qué, qué, 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 qué mami? ¿Pero que el señor, mami, usted le cuenta lo que hace y lo que ve, el pobre, a mami? ¿Usted le cuenta lo que hace por el cónsul? Ah, mami, ¿qué, qué? No, usted tiene que madurar, y empieza a madurar, y empieza a desarrollar, y empieza a dirigirse por su fe, y empieza a dirigir sus cuestiones de su pastor, y de su pastor, y de su pastora, ¿qué son los que le van a dirigir en la fe? Pastor, ¿y usted no quiere a mamá y a mamá? Sí, aquí tiene que querer y tiene que correr, ¿vale? Se lo enfrenta con los meses para su papá, y para su mamá, para los raros. ¿Cuánto más tiempo? Sin embargo, en la crisis no todo es malo, sino que hay beneficios que si nosotros estamos alerta, puede ser beneficio para nosotros. La crisis nos ayudará a hacer un recuento en nuestra vida, y arreglar a aquellos que no nos había dado cuenta de que eran puntos de crecer nosotros. Si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos pondrá el terreno firme para que nos deprecemos. Miren, hay cosas que son para bendición, y hay cosas que son que nos abracamos nosotros. Ahora se veía en Juan 9, que es. Hay enfermedades que son heredadas, y hay enfermedades que es para que Dios se glorifique. Déjenme verlo. Juan 9, 10. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 3. Y al pasar Jesús, vi un hombre, ciego de nacimiento, y le preguntaron a su discípulo, diciendo, ¿Quién preguntó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que te cueste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en Él. Hay enfermedades que se dan, pero hay otras, hay problemas que se dan. Hay problemas que son de familia, de cultura, hay problemas que son, porque por la bien, que por los malos que vivimos, porque se normaliza el pecado, se normaliza el desorden, se normaliza todo, y entonces la bien que los lleva a Dios. Pero hay situaciones en las que Dios se ha permitido, que tú pases al por aquí, para salir del poder. Amén. Me escucho. Se lo vuelve a repetir. Dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? A los cielos. Y vino el tentador a apretarle, ¿sí? Y vino a probarle a Jesús como hombre, el pueblo de Dios. Y vino a probarle, y le dijo, ¿Tienes hambre? Sí. ¿Y qué le dijo? Convierte. ¿Está bien? ¿A qué? El pan. Lo que le estaba invitando Satanás a Jesús, es que se saltase el proceso. Entonces, aparentemente, nosotros, nos saltamos procesos y nos damos caminos, y dice, hay caminos que a los hombres le parece bien, pero no es un camino. Entonces, el que viene el desperto, es que en medio de su africión, Dios va a probar tu brazo, pero el enemigo también te va a conocer o te salte en la vida. Y le dice Jesús, ¿cómo le responde Jesús? ¿Le dice aceite? ¿Le coge la ponte de letra? ¿Cómo le responde Jesús? Con la palabra. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan. ¿No solo de pan? Vive el hombre. ¿Vivirá? ¿En quién? En los presinos. ¿De todas las palabras que salen de la boca de quién? En el hombre, de Dios. Ok. Cuando vea gente en calo, no sé con qué pan, no va a ser atentado tú. No sé qué piedra le comienzo va a ser atentado tú. Cuando vea gente en calo con alguna piedra, con algún pan, no sé con qué va a ser atentado, tú le tienes que decir ¿sabes qué del enemigo? Le dice, no solamente de su bendición, sino de todas palabras que salen de la boca de quién. Están cayendo, están teniendo todo, todas, todas, tú. Ahora, le sube a un monte y le dice tírate y él mandará a sus ángeles y te recogerán. No harás falta ponerse el tapabón de eso. Que llevarlo a un hombre con su sangre, con su herida, con su herida, con su herida. Son todas las que empezaron a vivir en todo el mundo y un montón de gente que ha mandado por eso. ¿Y qué dice Jesús? No te estarás ajeno. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto que está siguiente? Y ahora lo que le dice Satanás le dice si te postras y me aboras todos estos problemas te lo voy a pegar. Para que ahora aparentemente tenga una fuerza buena. Vamos a ver. ¿A quién le pertenecen los cielos, la tierra y los cielos? Dios. No. ¿No sus hijos? No. Porque el hombre perdió su perreino de la tierra y lo perdió a través de la edad. Entonces me dice si postras me han nacido todos los reinos que van. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién? El príncipe de la potestad de este mundo. Y tú te haces una fuerza y le dices mira te lo voy a escribir a todo y no hace falta que me vayas a la cruz y te guste. Te voy a enseñar el proceso. Va a ser más largo. Mira ahora que me dio el pastor y que me dio a los hermanos de la iglesia a esto a lo otro y es para aquí que cuando nadie viene no será. ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Cuánto me va siguiendo? ¿Cuánto me va siguiendo? Y entonces que tú le dices solo a Dios me buscaré Y a él, ¿qué? Serviré. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Rápidamente, ¿se atrasó? ¿Qué? Se fue. ¿Veis la niña? ¿Se tiró al diálogo? ¿Y a él, qué? Ok. ¿Y qué fue lo que llevaron a servirle? ¿Quién fue el que? ¿Vivinó a servirle? ¿Lo qué? Es que en la adoración, en tu fe, junto con la obediencia, Magdalena Ángel, aplausos igual a todos. Gracias a ti. Adoración y obediencia, ¿sabes lo que trae? La bendición del cielo. Y no nos queremos aguantar ni quedarnos con las alas. Y eso es uno de los problemas que tenemos en la iglesia del siglo XXI. El creyente, en la iglesia primitiva, cuando murieron los apóstoles, y los centros de los apóstoles, morían por confesar su fe, por confesar su fe. Hoy, negamos a Cristo por cualquier cosita. ¿Cómo va siguiendo? ¿Qué más formas se ha ocurrido? A ver, si se ve, no lo gustan, 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 Yo tengo que dar palabra a Dios. Si usted quiere una fiesta, yo tengo una guitarra, y le tengo una burlería con la conquista suaventa, ¿verdad? Yo soy nada más. Al revés. Pero yo le tengo que dar la vuelta. Entonces, Dios se manifiesta así que, según la tierra, según la tierra, según las personas, según los seres humanos, cuando hay un problema es una desgracia, pero según el cielo, cuando hay un problema es una oportunidad para que el cielo te responda y para que el cielo se manifieste a tu ojo. Porque mientras los demonios se reían, mientras los demonios se reían, mientras los demonios decían, ah, aquí el discípulo que ha mencionado Judas por doce monedas, ah, Pedro que llegó, oh, mira tu discípulo, mira lo que está aquí, mientras los demonios se reían y festejaban, los demonios y la gente decían, aquí se le acabó, a este profeta, aquí se le acabó, a Jesús se le acabó, el chiringuito, y ¿sabes lo que pasaba? El cielo, ¿sabes lo que estaba mirando? Estaba mirando la redención de la humanidad, porque el ser humano estaba mirando que iba a matar a Jesús, pero el cielo estaba mirando la propiciación para el perdón de pecados, para que todo el que viene de él, tenga vida y vida eterna, porque no es como todo lo que se conocieron hoy. No, 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 ni, no, 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 no Abra su Biblia Salmo 40 Salmo 40 Versículo 10 Salmo 40 Versículo 10 Capítulo 10 Capítulo 40 Versículo 10 Salmo Capítulo 40 Versículo 10 Y dice así No he cubierto Tu justicia Dentro de mi corazón Y he publicado Tu fidelidad Y tu salvación No oculté mi misericordia Y tu verdad En la Tierra de San María Que lo malo retenga De ti De mi tu misericordia Tu misericordia Y tu verdad Me guardes siempre Porque me has rodeado De males Sin duda Ni he alcanzado Mis matales Y no puedo levantar la vista Se ha colocado Más tu espalda De mi cabeza Y mi corazón De su arcana Quieras un hombre Madre grande Que va A presionar De su corriente Y sean Algonzados Y confundidos Aún Los que buscan Mi vida Para destruir Y vuelvan atrás Y abruméntese Lo que de mí Maldecía Y sean asomados En pago De su ofrenda Lo que le dice Era Y vos dese Y alegres En ti Todo lo que te busca Y veas siempre Lo que llaman Tu salvación Y Jehová Siendo crecido Aunque ha fugido Y desgraciado Jehová Me será en mí Mi ayuda Mi libertador Eres tú Dios mío No te cargas ¿Sabes lo que te dice El Señor? Todos los que están A su lado Salta a mí Todos los que están A crecer Todos los que están Morulando Todos los que hablan De ti en tu Dios Todos los que moran En contra de ti Todos los que te persiguen Todos 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 a una Dios No se ha repasado Pero Dios es amor Sí Dios es amor Pero Dios castiga A los que son buenos Y a los que son malos A los que son buenos Los premia Y a los que son malos Los disciplina Y sabe lo que yo he dicho Yo he dicho En este año En 2021 He dicho Que Dios multiplique La mesa De todos Los que te han criticado Y los que han inaugurado Pero todos Todos los van a poner A comer de iglesia Me está escuchando Que Dios Bendiga Y multiplique Todos los que un día Comieron de iglesia Pero en 2021 Todos los que me han mencionado Todos los que me han criticado Todos los que van a morar Los que me han bendiga Pero ahora lo voy a comer de iglesia Aplausos Estamos blanqueando Y solapando a los humanos Dios es amor Amén Pero Dios también Es justo Amén Y dice que la justicia Con sus hijos Amén Y Dios al que ama Disciplina también Amén Déjame un aplauso Gloria a Dios Aquí va a ser El punto del Señor Amén El punto del Señor